Mitre Electricidad Con todas las luces La función más importante de todo lo que ofrecemos es la que va a cumplir en tu vida Por eso te ayudamos a elegir mejor en nuestras sucursales, en la web o desde el celular Travega, cerca tuyo, siempre Fin de espacio publicitario Paren las rotativas, no busquen más Aquí llega Hablemos de Arsenal Un programa hecho a tu medida En donde toda la info es celeste y roja Conduce Matías Erman Arenal en la manga Matías Teinman David Pintos Agustín Lensin Fiscaliza y monitorea Pablo Coria Quedate y sé parte del equipo Ya comienza Hablemos de Arsenal Vamos eh, vamos pelado Vamos a todos eh Hay que ganar por la gente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No leas, no leas palabras, quieres y lo sabes No hay porque vos así lo querés, sabes A dónde están ellas y hay que llegar Porque vos así lo querés Ahora me toca a mí No creas que no sé defenderme No creas, no, no seguiré aguantando tu agresión Tu tonta agresión, hey Arsenal en mi corazón Arsenal tengo en mi casa Arsenal en mis manos Arsenal tengo mis palabras Arsenal en mi corazón Arsenal tengo en mi casa Arsenal con mis manos Arsenal tengo mis palabras Muy buenas noches comenzamos Hablemos de Arsenal en FMC Clas 106.1 Matías Germán Quien le habla Lo tenemos a nuestro amigo Nuestro compañero Nuestro todo Agustín Encinas Y estamos solos ¿Qué pasó con la gente? Un poco de lluvia Y falta Toti Falta Steiman Me acaba de llegar por Cucaracha Por Cucaracha Que Steiman no vino por Pollera ¿Hay forma de chequearlo eso? ¿Tenemos forma de buscarlo y de mandar un mensaje a alguien? ¿Es verdad que no vino por esto? Lo tendrá que confirmar el mismo la próxima semana Bueno ¿Cómo andas, Abus? Bien, bien, por suerte Es raro verte ahí Sí Porque siempre está un poquito más para su derecha Que es mi izquierda Ahí fue Lejos, lejos Describiendo exactamente Sería izquierda delante tuyo Exacto A la derecha de Matías Steiman Bien Quien se encarga de este lado del monitor Bueno Estamos en Hablemos Arsenal Ya lo dije Nos podés escuchar por FMC Clas 106.1 La casa Arsenal, ¿no? Porque los únicos dos programas de Arsenal están acá Lo tenemos a Lucho Ahí con su remera violenta Porque es violento, Lucho Violenta, es así violeta No, es violento Es violento Trae como cadenas, remera de la muerte Y trae la remera mufa Y hoy no está muy de ánimo Porque, mirá, está como bajo Está caí bajo Bueno Nos podés escuchar por el día Ya lo dijimos Si no, por nuestra página web Que es www.arsenaldesarandigweb.com.ar Y bueno Y si querés no escucharnos Y querés ver las redes sociales ¿Cuál son, Abus? Estamos tanto en Facebook como en Instagram Como Hablemos de Arsenal Mientras que nuestra cuenta de Twitter Estamos como Arroba Hablemos del Arce Y si quieren comunicarse con nosotros aquí en vivo Por FMC Clas 106.1 Nos pueden llamar por teléfono Al 422-22-33-95 O si no Al 422-22-90-04 Y si quieren usar una vía de comunicación más moderna Como es el WhatsApp Nos pueden enviar un mensaje al 11-54-26-1842 Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Hablar de lo que fue la derrota de Arsenal Para mí injusta El sábado ante Argentinos Juniors Estuviste vos con Agustín Cook Haciendo toda la previa El partido El postpartido Y luego todo lo que se subió a nuestra página web Una página web que está llegando a los casi Casi 90.000 90.000 visitas por mes Formidable O sea, gracias a la gente que nos sigue Obviamente creemos que hacemos un laburo Bueno, qué sé yo Le damos información a la gente Información con el tiempo y forma como corresponde Sí, hoy Toti no vino No sabemos por qué No es un tema de polleras No voy a decir por qué no vino Porque me parece que no es ético Yo me preguntaría ¿Hace cuánto que no viene? Opa, opa, opa Fuerte acá Acá hay internas, ¿eh? No, es verdad Tienes razón ¿Hace cuánto que no viene Toti? Sí, yo no hablo de razones Porque eso sería meterme Sí, eso sería meterme en la vida de él Si hace mucho que no viene Eso es una realidad Eso es información No es opinión Fuerte, se la dio, ¿eh? No solo hubo fútbol el fin de semana Sino también que hubo mucho corazón celeste y rojo Porque organizamos finalmente el evento Del fútbol tenis mixto Que no tuvo nada de mixto Porque solo una pareja fue mixta Hubo mucho... Visto jerarquía No, hubo de todo ahí, ¿eh? O sea, hubo personas que concentraron Para el evento solidario El fútbol tenis que no fue mixto La idea era mixto Nada, salió una linda jornada El domingo en Pará de Estadio Que es uno de nuestros sponsors Que nos brindó el complejo Por tres horas, bueno Estuvieron los hermanos Espino Estuvo Maxi Gagliardo Milano Papa Estuvo obviamente Mía Con su mamá Carla Y bueno, pudimos dar una manito Y también tenemos que hablar De lo que fue el evento solidario de Arsenal Solidario, valga la redundancia Porque hicieron su feria solidaria Puede llamarse así Nada, una linda movida Que hicieron el viernes Con mucha presencia de otros clubes Con diferentes ONG Así que nada Después vamos a estar desglosando Lo que fue el evento del domingo El evento del viernes Y bueno, y obviamente Hablar de lo que fue la derrota de Arsenal El día sábado Ante Argentinos Juniors Un partido que ya en la previa Va a ser complejo Más que nada Por la situación En la que ubica A los dos equipos Mismo puntaje tenía Y en la previa Era llamativo Hablar con un colega Argentinos Juniors En donde nos marcaba Nos manifestaba De que Argentinos por ahí No merecía estar En la posición En la que está Que es en la vanguardia Del torneo de la Superliga Y un poco quedó demostrado Por lo menos A ver No le voy a mentir a la gente Y tampoco a vos Abus Yo realmente no veo Argentinos Juniors Solo vi el partido El otro día Y no tenía ni idea Lo que me estaba comentando El colega de Pasión Paternal Pero tenía bastante razón Porque era para un empate El partido Si, pero aún así Argentinos cosechó Trece puntos de quince posibles Siendo local Eso ya De merecimiento o no Eso se llama ser eficaz Y por eso Argentinos Está a tres puntos de líder Totalmente Y cuando siempre hablamos De formas Si vamos al caso En el lado de Arsenal Por ejemplo El partido con Rafael Arsenal mereció ganar Y no lo hizo Y con Banfield Jugó muy mal partido Pero ganó Exactamente Es la tabla de posición En lo que te delata El primer tiempo Con Banfield Me acuerdo que fue Complicado para Arsenal Y en donde La realidad es que Por ahí no merecía Estar ganando una cero Ese primer tiempo Pero bueno Terminó ganando Y el otro día Se vivieron Diferentes partidos En un mismo encuentro Porque Entendiendo que Es una cancha chica La de Argentinos Juniors El Diego Armando Maradona Hay que saltear líneas Constantemente Era un volante más Torren Y bueno De esa manera Llegó el primer gol Con un pase Muy preciso Fue Soraire ¿No? El del pase ¿El cuál? ¿El del pase a Soraire? Fue Soraire Fue Soraire Que se la dio a Torren Que enganchó para su zurda Dio el rebote a Chávez Y en el rebote Serica sacó encima Al arquero Y la mandó a guardar a la red Que es llamativa también Inclusión de Serica Más que nada No por las condiciones Que puede llegar a tener Sino por La no presencia ¿Por quién salió? No por quién entró No por quién salió Por la no presencia De él en la titularidad Entonces Hizo un buen partido Entiendo que Rondino Lo puso para aprovechar La velocidad De Serica Vino jugando Los últimos dos partidos En reserva Con Racing Y con estudiantes Y le funcionó Porque llegó Con ese pase preciso De Soraire En donde Torren Tomó Recepcionó El envío de Soraire Termina dando El rebote Chávez Definió mal Torren Porque definió de zurda Y le quedó El rebote a Serica Para el 1-0 Lo dijo el entrenador Luego de Del encuentro Que le duró poco Arsenal La diferencia Y sí Le duró poco Literalmente Al no tomar La segunda jugada Luego de un envío Un córner fue ¿no? Luego de un córner Queda el rebote suelto Y le quedaba a McAllister Lateral Fue de un lateral Desde el sector Izquierdo Y le quedó El rebote a McAllister Nadie lo tomó Y le pegó Y la pelota se desvió En un jugador de Arsenal Sí, eso descolocó a Learo Siempre cuando un arquero Queda totalmente quieto Cuando la pelota ingresa Porque hubo un desmío En el medio Como fue El gol intelectual De Torren Contra Estudiante Porque se vio en Junque Y se lo dieron En contra al defensor Y lo que se veía Por lo menos Lo que yo veía En el partido Era que Las formas de cada uno ¿no? Nadie va a recriminar Las formas argentinos Juniors Cada uno tiene Su forma de jugar Es como que entremos En este Ida y vuelta Entre Boca y River Cada uno tiene Su forma Sin ninguna Es reprochable Y me parece que Arsenal por lo que se veía Con la idea que tiene Merecía más Y como que Argentinos Logró la La ventaja En la segunda etapa Más por empuje Que otra cosa Porque No era tan claro Como lo era Arsenal Sí tuvo situaciones De goles Claramente Porque es una cancha chica Tirás un pelotazo Y claramente Puede llegar Una jugada de riesgo De argentinos Por ejemplo Sí, por ejemplo Esa también Que tuvo Torrete El primer tiempo Que sacó Quintana En la línea Son situaciones Que a la larga Lo que importa Será concretarlas Más que el merecimiento De un equipo u otro Bien Pero a ver Es lo que te delata La tabla de posiciones Es injusto Porque a mí me da la sensación De que es un partido Que no sé si era para ganar Pero sí se te escapa Porque era un partido En donde Primero que te den vuelto Un partido Siempre vas a sentir Que se te escapa Porque fuiste ganando En un momento Sí, pero Sin importar como Jugó uno O el otro equipo Daba la sensación De que era para un empate Que el resultado más justo Hubiera sido un empate Y el gol llega muy bien En el final Y el gol llega De un centro pasado De Romero De Romero En donde No hay un cálculo Perfecto De Pereira Y entra por atrás Como una diagonal Le da igual más mérito A Romero Por el gol Que por mal cálculo Del defensor De Barcelona Totalmente Creo que lo sorprendió A Pereira La presencia de Auche Y terminó ¿Qué pasa? No toque Ahí va Perdón Te pido disculpas Ahí va Ah, sí No, no me di cuenta ¿Me disculpas? El lucho me está retando ¿Querés que me vaya? Ah, ok Un tirón de orejas Perdón Sí, sí No me di cuenta Estaba tocando el micrófono Estaba jugando con el micrófono Bueno Termina ganando un partido Por ahí Que insisto No era el resultado Que No sé Que daba como consecuencia Lo visto En la cancha Y Hubo un cabezazo certero De Auche Después no quedó tiempo Puso A dos delanteros Quedaron En apellido Cuatro delanteros Cuatro delanteros Los dos titulares Que fueron Sérica y García Y después Se ingresaron Rescaldani Y Parisi Por los dos volantes Por afuera Que tienen el Senado Es una lástima Porque Son estos partidos Que Por ejemplo Con Ferro ¿Te acordás con Ferro Lo que fue ese partido? Sí Que por ahí podés Ojalá que no Buscamos madera Podés llegar a lamentar Al fin del torneo Porque Pero es cierto que el partido Con Ferro Primer tiempo Ferro Fue muy superior a Arsenal Hay virtud Del rival No quiero sacar de virtud A Argentino Junior Porque tiene su forma Y es esta Por lo menos el otro día Fue esta Esta forma De la que le ganó A Arsenal Y Te lamentás Se lamentó el entrenador Se lamentaron los protagonistas A Arsenal En donde Realmente se sintieron De que por ahí Tienen el resultado Más acorde A lo que pasó Es por eso Siempre hacer un análisis De una derrota a Arsenal Una cosa fue Lo que pasó con San Lorenzo Todos Asimilaron el resultado Porque fue Ante un equipo grande Candidato Que llegó a la punta En esa fecha Y la manera en la que jugó Aceptaron que San Lorenzo Fue un justo Triunfador En el caso de Argentino Fue En una diferencia de juego Que no se notó Argentino no fue superior a Arsenal Y encima que El viaducto Iba ganando En el primer tiempo Ahí es donde queda más dolor Y eso es lo que se entiende De los protagonistas Cuando hablo de virtud Hablo de Una superpoblación De jugadores de Argentinos Sinos en segundo tiempo De que pobló Todo el campo de Arsenal De jugadores De camiseta rosa Porque usaron Una camiseta especial Y bueno Por la campaña de octubre Por la lucha Contra el cáncer de mama Que hay que resaltarlo Bien la iniciativa De la institución Argentinos Juniors Así que bueno Nada Arsenal se lleva una derrota Inmerecida De la paternal Y ahora quedará Quedaran dos semanas Ya casi Que terminó una Y pensando en lo que viene Que es River Nada más Ni nada menos Que lo agarra en la previa De la vuelta Del superclásico Y es llamativo Y hasta es gracioso Porque Muchos colegas Hablan de que River juega con suplentes De que Gallardo Va a cuidar jugadores Para nosotros O sea Lo mismo dijo Lo mismo dijo Rondina Postpartido Con argentinos Que cualquier jugador De River En su equipo Sería titular Sí, pero no hay ninguna duda Hablamos de Coco No sé Ahora no se me viene a la cabeza Se está recuperando Juanfer Quintero Matías Suárez El tío de Gastón El viernes Juega con el Magro Porque el River ahora Tiene los cuartos de final De la Copa Argentina Ante al Magro Que el Magro El fin de semana Derrotó a El fin de semana No, en Taller Derrotó a Taller de Córdoba Y por eso Tiene la oportunidad De jugar cuartos de final Con River Plate El equipo de Gastón Esmerado Exactamente Bueno Nada Mala fortuna Para Arsenal En el día Armando Maradona Insisto Es mentiroso el resultado Lo más justo Hubiera sido un empate Pero bueno Así como también Por ahí con Banfield Era más justo una igualdad Sí, logró Se consiguieron Dos puntos más De lo merecido En este caso Consiguió Un punto menos De lo merecido Hay que ver La diferencia Fue mejor lo de Banfield Entonces bueno Nada Igualmente el equipo Y resalto malo de Banfield Porque fue la primera fecha Del torneo El debut es muy importante Con todo lo que significaba Para muchos jugadores ¿No? Su debut Absoluto en primera división En la Superliga Pero bueno Hay que seguir trabajando Se viene un duro rival Que va a tener obviamente La cabeza En lo que es la vuelta Ante Boca Por la Copa Libertadores Difícil ganar Sí Todos los partidos Todos los partidos Todos los partidos Son difíciles Pero ¿Quién nos quita La esperanza? Digo De poder darle batacazo Si lo pudo Dar Talleres En Cancia River Si lo pudo hacer Vélez Talleres ganó, ¿no? ¿Cómo? Talleres le ganó a River Sí, 1 a 0 Por Cacha de River Y lo hizo Vélez Obviamente Vélez Con un equipo más aceitado Uno de los protagonistas Con un técnico que Más allá de por ahí Lo que pueda llegar a dar Ante los micrófonos Que le guste un poquito Esto de De las palabras complicadas ¿No? Para endulzar los oídos De los periodistas Nada, se puede Se puede claramente Hay que Yo creo que hay que utilizar Un poco La estrategia de Entender Que River Piensa en la Copa Creo que eso Pero bueno Sabemos que Los apellidos de River Te pueden lastimar A cualquier momento Exactamente Y también hay que resaltar De que Rondino Una bella derrotó a Gallardo Hace tres años Ya pasó lo que fue Argentino Junior La mentalidad De estar en River Pero también hay que hablar De lo que fue La semana nacional Que todavía no terminó Falta Pero jugó un amistoso Exactamente Fue en la Ayer a la mañana Un amistoso Aquí en Sarandí Contra Villa San Carlos En donde participaron Los jugadores Que no vienen teniendo Generalmente muchos minutos Los que entre comillas No son titulares Pero siempre cuando Ingresa uno Te cambia el partido Para bien Lo que fue Triunfo 3 a 0 Ante el Villero Con goles de Sequiel Rescaldani De penal Lucas Necoul Quien según palabras De nuestro compañero Amigo Toti Pinto Fue uno de los más Destacados de esa jornada Y el que cerró El marcador Fue Facundo Pons Quien viene aceitado De incluso Los partidos de reserva Y convirtió Dos goles en dos partidos Los que jugaron Ante el Villero Ayer a la mañana En Sarandí Fueron Zapa, Breliano Carabajal Zamponi Pablo Álvarez Núñez Pico Necoul Antilef Caprov Y Rescaldani Y luego Para sumar minutos Ingresaron Mauro Burruchaga Apellido muy importante Para la institución Que Toti estuvo con él Dialogando Mañana vamos a subir una nota Con el hijo de Burruchaga Hoy justo cumple Jorge Burruchaga años Quisimos hacer un lindo Lagurito entre los dos En vivo Pero no se pudo Entendiendo Un nuevo aniversario Del natalicio De Jorge Burruchaga Pero bueno Ya tenemos la oportunidad Está a prueba Burruchaga Hay que entender que La lesión de Abreliano Le abrió Arsenal un cupo Para poder reforzar Exactamente Está evaluando El técnico Sergio Rondina A ver Si utiliza Burruchaga O utiliza otro Abreliano Abreliano que Viene arrastrando Una inflamación En la rodilla Que va disminuyendo Porque sumó Unos minutos Ante el Villero Bien ¿Quedó algo más De Villa San Carlos? No Lo que tiene que ver Con ese partido Repasar los goleadores Que fueron Rescaldani Nekul Y Pons Para el triunfo 3 a 0 Arsenal Bueno Hoy jugó Argentina Es más Estamos viendo la repetición Ahora Jugó ante Alemania ¿Cómo salió Aúl? Iba perdiendo 2 a 0 Y finalmente Le empató 2 a 2 Los goles Del conjunto Scaloni Fueron de Lucas Salario Y de Lucas Ocampos Bueno Mientras tanto Alemania El primer gol hizo Gnabry Y el segundo Hubbard ¿Está bien? Si exactamente Es muy complicado El tema de pronunciación Porque una cosa Lo pronuncias Como sería En el idioma español O en el idioma Donde es originario Dicho jugador Bien Lo que es Fútbol Hay ascenso El fin de semana Hay Copa Argentina Que luego Lo vamos a estar repasando Bueno Nos vamos a una tanda Después vamos a hablar con Esperemos con Gastón Álvarez Suárez Si nos podemos comunicar Y después tenemos que desglosar Lo que fue El fin de Soledad y Arsenal Tanda en Hablemos de Arsenal Hola Soy Alejo Antilef Y ya volvemos Con Hablemos de Arsenal Este es tu espacio En Twitter Arroba Hablemos del Arce En Facebook Hablemos de Arsenal Por mail Hablemos de Arsenal Arroba Hotmail.com Nuestra página web www.arsenaldesarandilweb.com.ar Queremos tu opinión No te quedes afuera Ya volvemos con más Hablemos de Arsenal Invention Case Tecnología a tu alcance Te trae lo que buscas A tu casa Envío totalmente gratis A Avellaneda Fundas de siliconas Rígidas y transparentes Para tu celular Memorias SD Pendrives Originales Lo que busques Te lo llevamos En Instagram Arroba Invention Case Keyline Telemarketing Abasados Para perros Gatos Peces y aves Correas Collares y pretales Cuchas Colchonetas Accesorios varios Plantas Tierras y macetas Encontranos en Avenida Mitre 3452 En Sarandí Para envíos a domicilio Sin cargo Llámanos al 4207 6452 Horario de atención De lunes a sábado De 9.30 A 20 horas Encendido las casas Repuestos de autopartes 4922 7536 En Avenida Vuedo 1799 En Capital Federal De lunes a viernes De 9 a 19 horas Y sábados De 9 a 13 horas Sabemos el esfuerzo Que se necesita Para lograr un capital Protegerlo Es una necesidad Por eso En GM Advisor Te ofrecemos Seguros de vida Patrimoniales Ahorro Salud E inversiones Representamos Compañía de liderazgo Indiscutido Y probada solidez GM Advisor Sarmiento 944 11A 5032 9500 Por mail Info Arroba GM Advisor Punto com Punto ar Nuestra página www.gmedvisor.com Punto ar Cerveceras Cerveceras Cerveza Artesanal Hecha en el barrio Alquiler de Choperas Recarga de Growlers Y birra Al paso Para compartir Entre amigos Abrimos nuestra Fábrica Todos los viernes De 19 a 2 Para que vengas A escuchar La mejor música En vivo Y probar Nuestra variedad De cervezas Rubia Negra Americana India Ambar Y oro Acompañada De nuestra Gastronomía Estamos En pasaje Blandingues 3362 Te comunicas Con nosotros Al 15 5864 2776 Y enterate De nuestros eventos Por Instagram Y Facebook Cerveceras Arandí WB Diseño Web Armado Y mantenimiento De páginas Web Buscanos En internet Como WalterBansy Punto Com Punto Ar O contactanos Vía mail A Webmaster Arroba WalterBansy Punto Com Punto Ar Pier 54 Cervecería Una opción Diferente En Avellaneda Centro Donde además De contar Con 20 Canillas De cerveza Artesanal Coctelería Premium Y una Amplia Gastronomía Tenemos Un playroom Con mesas De pool Flipper Arcade Y variedad De juegos De mesa Abierto De martes A domingo Con un Happy hour De cerveza Todos los días De 18 A 20 Y 30 Contamos Con variadas Promociones De gastronomía De las cuales Podés enterarte En nuestras Redes Sociales Buscanos En Instagram Y en Facebook Como Pier 54 Cervecería Por reservas Podés comunicarte Vía WhatsApp Al 11 32 94 80 032 Pier 54 Cervecería Palá 537 Entre la Valle Iberuti Immation Case Tecnología A tu alcance Te trae Lo que buscas A tu casa Envío Totalmente Gratis A Avellaneda Fundas De siliconas Rígidas Y transparentes Para tu celular Memorias SD Pendrives Originales Lo que busques Te lo llevamos En Instagram Arroba Immation Case Hola Soy Ezequiel Piovi Seguimos con Hablemos de Arsenal Esta sección Es presentada por Keyline Telemarketing Segundo bloque En Hablemos de Arsenal Mientras tratamos De comunicarnos Con Álvaro y Suárez Sí, ponemos la cortinita Por favor La verdad es que es Continuca La programación La verdad es que es Comestión De comunicarnos En Hablemos de Arsenal Sabes, duele porque vos así lo querés Sabes, adónde está mi llaga si hay que llegar Porque vos así lo querés Ahora me toca a mí No creas que, no sé defenderle No creas, no, no seguiré aguantando tu agresión Tu compagresión, eh Ahora sí, ya estamos, momento de notas en vivo Y lo tenemos del otro lado, Gastón Álvarez Suárez ¿Cómo estás, Gastón? Matías Gemma te saluda, ¿todo bien? Hola, Matías, buenas noches, ¿todo bien? ¿todo bien? Bueno, disculpá por la desprolijidad Pero justo somos dos Y no podemos conectarnos con el teléfono fijo a Córdoba Va, al prefijo de Córdoba que tenés ¿Cómo estás vos? ¿Cómo vivís este presente? ¿Eh? ¿Nos escuchás bien? Te escucho un poquito cortado Sí, sí, ahí te escucho más Perfecto, aguantá que viene ahí el... Ahí va, ahí va, viene el genio del operador Bueno, eh... ¿En qué andás? ¿Qué hacés? ¿Estás mirando el fútbol, me imagino, no? Va, igual no hay nada para ver ahora ¿Estás viendo la repetición de Argentina? Sí, vi, bueno, vi la selección ahí El partido después de nada Puse a tomar una jugada Tenía un rato de gimnasio Y nada, hace un rato que volve Así que no, no está aquí Ah, ¿le metés gimnasio además de entrenamiento? Sí, 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 por el sábado No voy todos los días Pero voy a ir Porque si por semana Ahora vamos a ponerle Bueno, Gastón Recién hablábamos con Agustín Sobre lo que fue el encuentro del sábado Y coincidimos acá con Agus De que por ahí fue un poco injusto el resultado, ¿no? Sí, sí, pienso un poco lo mismo Creo que por ahí Un empate hubiera sido lo justo para los dos Creo que tuvimos un buen primer tiempo Donde, bueno, obligamos a Argentinos A cambiar su forma Empezaron a seguir al medio campo Haciendo marcas personales Y bueno, ahí creo que empezamos a perder un poco La pelota y el juego Después del segundo tiempo Se encontraron ellos con Empezaron a crecer A medida que ganamos la segunda pelota Y tanto al tubo como a mí Se nació un poco ancha la cancha ¿Se hizo el partido que esperaban en la previa? ¿En la cancha chica? ¿Saltear líneas? Sí, sí, sí El primer tiempo más que todo Creo que Más allá de que Sabemos que Argentina Es un equipo que aprieta mucho Depresiona Encontramos los espacios En el primer tiempo Creemos algunas situaciones de goles Por ahí nos falta Estar más fino en el último pase Y sí, creo que un poco El partido se dio Como habíamos planificado Después, bueno, con el Ellos cambiaron un poco Y creo que por estrategia Nos vamos a ganar del partido Sí, lo mismo decíamos acá con Agustín De que Sentimos por ahí que en juego Arsenal ya tiene una idea marcada Obviamente la idea de los argentinos Es otra Pero digo Estéticamente era más correcto Arsenal que argentinos Porque la segunda etapa Fue como que A los tumbos fue argentinos ¿No? Como que Pobló mucho el campo de Arsenal Con gente Y encontró Encontró la victoria Sí, sí, como te digo Por ahí Ellos empezaron a perseguirnos Haciendo marca personal Al medio Con el Tuco Perdimos un poco Lo que es el juego La pelota Más que todo en el segundo tiempo Le veíamos Pasar muy rápido Por arriba nuestro Y bueno Creo que eso después Nos llevó un poco Al desgaste Creo que por eso Tanto ahí como yo Después tuvimos que salir Del partido Por ahí estábamos Impreciso Producto Un poco del cansancio Y sí creo que Bueno Rescato que Que obligamos A un equipo como argentino A cambiar su forma Y bueno Después ellos Empezaron a crecer A medida que ganaban El segundo pelota Me imagino la bronca De cómo se escapa ¿No? De lo que fue El vestuario Después del encuentro La semana Porque nada Insisto Lo más justo Hubiera sido un empate Sí Sí La verdad que le quedan Esas sensaciones De mucha bronca Por ahí Uno se pone a pensar En el partido Y te da mucha bronca En potencia Pero Creo que no nos merecíamos Perder Creo que un punto Para cada uno Estaba bien Y Y nada Hay que seguir Bueno Trabajando Corrigiendo Errores Que sabemos Que en esta categoría El mínimo error No es por Pascar Cómo se hace Para cambiar De una semana A la otra Digo Está bien Que ya se conoce La dimensión Del campo De jugar Argentinos Juniors Pero digo Cómo cambiar De una semana A la otra La ecuación De Arsenal Ir a jugar A una cancha Tan chica Como el argentino Cambiando toda La planificación Que por ahí Se hacen En otros campos Tal cual Tal cual Tal cual Si Por ahí Bueno Se habló mucho Sabíamos que el partido No iban a presionar Mucho al medio Edte hacen un poco El juego sucio Teníamos que saltear En línea Y bueno Nosotros El primer tiempo Encontramos esos espacios Creo que si hubiéramos Estado un poquito Más Más finos Tomar buenas Decisiones Podríamos Haber marcado Otro gol Bueno Pero si La planificación De la semana Te cambia Te cambia un poco La idea Que veníamos Teniendo Y creo que por eso También el argentino Se lleva Se lleva Los tres puntos Consultarte Dos cosas en una Primero Por lo personal Por tener una regularidad Que ya la tenías En la vez nacional Pero digo Que estás teniendo En primera edición Primero consultarte Por eso Cómo te sentís vos Personalmente Con esta regularidad Que estás mostrando En primera Sí Sí creo que Regularidad Es la palabra Justa Siempre trato De mantenerme A un nivel Parejo Por ahí Bueno Más allá De la característica Que soy un jugador Más de juego De estar En ofensiva Creo que me ven Mucho También por Personas defensivas Ayudando Al equipo Defendiendo Y por ahí Bueno El desgaste Es doble Hay momentos Que sigue Estoy para Atacar Y bueno Por ahí No te quedas El resto Por ahí Es un poco Lo que me pasó El partido pasado De no estar En el segundo tiempo Es preciso Soy fino Y además La importancia Que sos Para Rondina Y nada Tener Partidos Completos Digo Ser titular En primera edición Cosa de Con Belgrano No te pasaba Tanto ¿No? No No Con Belgrano No me pasaba Mucho Estaba siendo Un pibe De club Por ahí Cada vez Que Que me iba Tenía un resultado Negativo Un empate El primero En salir Era Era yo Después Si Entrabo casi Todos los partidos Del banco Creo que lo hacía Muy bien Y Y nada Ahora bueno Estoy muy Muy agradecido Con el Con el cuerpo Técnico Con el huevo Que Que la verdad Que me da Me da Mucha Mucha confianza Y bueno Yo solamente Me tengo que dedicar A hacer lo que Lo que me pide Gastón Buenas noches Agustín Encinas Te habla ¿Cómo estás? Hola Agustín ¿Todo bien? Buenas noches A ver Retrocediendo En el tiempo Teniendo en cuenta El Gastón Alvarez Suárez Que debutó En el 2011 Con el Gastón Alvarez Suárez Actual Desde este punto En el tiempo ¿Qué sentís De vos La característica La característica Que más evolucionó De tu parte ¿Qué fue? Lo que más mejoraste O aprendiste En estos años de carrera Sí Creo que He evolucionado Bastante Bueno Creo que Una de las características Que mejoré Es la La intensidad Lo que te piden Todos los técnicos Es eso Intensidad Y bueno Estoy muy agradecido Como dije recién Con el cuerpo técnico Que ellos me piden Que trate de jucudar Y obviamente Después Mantener la Intensidad Creo que cuando estaba En Belgrano Por ahí no tenía Ese ritmo Siempre fui Un W5 Que jugaba Más de engancho Chequé otra cosa No tenía El recorrido Para atrás Y bueno Creo que eso Lo fui mejorando mucho ¿Qué importante es Rondina En tu carrera? Muy 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 importante Creo que Me enmarca un antes Y un después Por eso siempre Siempre cada vez que hablo Me preguntan Siempre estoy agradecido Obviamente Y la verdad Que es un juego Que nos exige mucho Que aprendemos día a día Así que Que nada Como dije recién Solamente tengo que Que preocuparme En hacer lo que me piden Para muchos Arsenal es una sorpresa Pero para los que estamos Ahí día a día Sabemos que no es una sorpresa Por ahí muchos Se sorprenden Por el funcionamiento Pero la realidad Que el funcionamiento Sigue siendo el mismo De toda la B nacional En su momento Cuando Arsenal Se puso el mote De candidato Que fue el segundo semestre De la B nacional Había que cambiarse La pinta ya Era candidato Digo Ahora ¿Cómo se hace Para mantener los pies Sobre el suelo? No creérsela Y también entender De que Arsenal Ya no es sorpresa ¿Cómo se maneja eso? Sí, sí Por ahí Bueno Cuando arrancamos Este campeonato No nos tenían Confianza O fe Nosotros siempre Confiamos En la idea En el grupo Que es fundamental Creo que Estamos haciendo Buenos partidos ¿No? Manteniendo La idea que teníamos La B nacional Que creo que es muy buena Tenemos jugadores Para eso Para jugar Y bueno Creo que estamos Demostrando Buenas actuaciones Por eso Creo que por ahí Un poco El camino Se confunde Voy a mantener Lo que dije Al principio Nosotros estamos Para Para mantenernos Para mantener la categoría Para pelear Abajo Y después Bueno Si lo otro Viene solo Vendrá solo Y nada Yo creo que Tengo que Seguir por este camino Estamos bien Gastón En cuanto a dificultad ¿Qué tan complicado es En comparación A lo que fue La B nacional Mantener la regularidad? Es decir ¿Qué tan diferente es Mantener la regularidad En la B nacional En lo que es Actualmente Mantener la regularidad En Superliga? Si Bueno Cambia un poco Cambia un poco El fútbol Cambia muchas cosas En realidad Cambia las canchas Cambia la pelota Es difícil Juegar la B nacional Es difícil Son equipos Muy Muy complicados Que Bueno Te hacen sucios Los partidos ¿No? Ahora Capaz que Se pueden encontrar Malos espacios Los equipos Te proponen También te dejan jugar Y creo que por eso Nos favorece La idea que tenemos Nosotros Creo que Estamos Por buen camino Estamos haciendo Las cosas bien Y bueno Por ahí los partidos Que Hemos perdido Son por Pura redes puntuales Que sabemos Que en este Categoría No se No te podés equivocar Porque la podás caro Consultarte por El otro día hablé con vos Por Por otro tema Y me dijiste Que ibas a ver A tu tío Matías Es tu tío ¿No? Sí Disculpá Puedes repetir Que no Se cortó un poco Que el otro día hablaba Con vos por otra cosa Y me dijiste Capaz que vaya a ver A mi tío ¿Lo fuiste a ver? Al final No Al final No pude ir Pero Casi siempre Cuando tengo Libro Un fin de semana Y justamente Juega O juega Entre semana Voy Este fin de No puede Pero Casi siempre voy Todavía no lo enfrentaste ¿No? Si miro mucho A River Observo Cómo juegan La verdad Que es un Ahora va a ser un rival Muy difícil Muy intenso Así que nos tenemos Que preparar Para eso Todavía no jugaste Contra Matías ¿No? Disculpá Que se corta Que todavía no jugaste Contra Matías No Todavía no hemos jugado Este Bueno Si Si lo citan A él Porque bueno Creo que tienen copa Ahí Entre semana Ahí creo que va a ser El primer partido Que lo voy a enfrentar Recién hablamos con Agustín Si bien todavía falta Faltan 10 días Para el partido Y muchos medios Hablan de River juega Con suplentes Para cuidarse La realidad que Los suplentes De River Es comiquísimo ¿No? Porque En cualquier club Menos en River O en Boca Serían titulares Digo Jugarían contra un River Super poblado De figuras Importantísimas Si Si tal cual River Suplentes Es una forma de decir Después Creo que son titulares En cualquier equipo Aparte sabemos La clase de jugadores Que son Por algo están Vistiendo esa camiseta Así que Que nada Nosotros Como siempre Tenemos que Aprovechar estos días Y trabajar Lo que va a ser Ese partido Que va a ser Muy intenso Y complicado Gastón ¿Cómo sigue la semana? Sábado y domingo Libre ¿No? Entrenan mañana Pasado Y el fin De los largan Si, si Por ahora Nos dijeron Que tenemos el fin De libre Y volvemos a entrenar El lunes Bueno Gastón Desde acá Te agradecemos La comunicación Nada Felicitarte por el presente Y estandes muy bien Bueno dale Muchas gracias Les mando un abrazo a todos Y saludos Saludos Ahí pasó la palabra De Gastón Álvarez Suárez Uno de los De los inamovibles De Rondina ¿No? O sea junto con Zoraire Nico Jiménez Por ahí Rondina Puede variar un poquito En lo que es la delantera Es uno de los que más jugó En este ciclo con Rondina La única razón De su ausencia Fue por la expulsión Sufrida ante San Lorenzo Que no pudo estar Con Atlético Tucumán A ver que importante Rondina ¿No? Después jugó siempre Para la carrera De muchos de estos chicos Porque No solo me quedo Con lo de Es un antes Y un después Que dijo Álvarez Suárez Porque Para mí es un antes Y un después Para casi todos O sea Si tenemos que hacer un repaso De cada uno Yo diría que todos Porque tenemos A Gagliardo Torren Pereira Esbutón Y bueno Ya había estado en primera El Tano Samponi Bueno Papa Se quedó a lucharla Me acuerdo que hablamos La semana anterior Con él Después bueno Méndez Nico Jiménez Que lo ubica En una posición Que es la de él Juan García Juan García O sea Muchos Álvarez Suárez Zoraire O sea Tendrían que realmente Bueno Lo dijo Álvarez Suárez Darle una valoración Extra A Rondina Pero ya También a ellos Esto es recíproco ¿No? Porque la confianza Que le da el técnico Y lo que da el jugador El ascenso es de ellos Puramente Un plantel totalmente nuevo En donde Incluso cuando arrancamos Con Hablemos de Arsenal En agosto del año pasado Esa temporada Que la prioridad era Mantener la categoría Porque era un plantel Totalmente nuevo Ante rivales muy complicados Y el final El desenlace Fue algo que Ni el más optimista Hinchas esperaba Siendo sinceros Nadie Nadie esperaba Con el presupuesto O uno de los presupuestos Más bajos De la Ahora es el más bajo De la VN Y mirando está ubicado Pero bueno Nada Ahí pasó la palabra De Álvaro de Suárez Bueno Vamos a una tanda Nos quedan los últimos 15 Vamos a tener Vamos a tener que volar No tenemos que hablar Del fin de semana Solidario de Arsenal De polideportivo Y bueno Y todavía queda Mucho tiempo Para hablar de River Así que no hablaremos tanto Pero sí tenemos que hablar De lo que mencioné recién Tanda en Hablemos de Arsenal Hola Soy Lautaro Parisi Ahora seguimos con Hablemos de Arsenal Este es tu espacio En Twitter Arroba Hablemos del Arsenal En Facebook Hablemos de Arsenal Por mail Hablemos de Arsenal Arroba Hotmail.com Nuestra página web www.arsenaldesarandíweb.com.ar Queremos tu opinión No te quedes afuera Ya volvemos con más Hablemos de Arsenal Emotion Case Es una empresa de telemarketing Es una empresa de telemarketing Para empresas Correas 999 en Capital Federal, de lunes a viernes de 9 a 19 horas y sábados de 9 a 13 horas. Sabemos el esfuerzo que se necesita para lograr un capital. Protegerlo es una necesidad. Por eso, en GM Advisor te ofrecemos seguros de vida, patrimoniales, ahorro, salud e inversiones. Representamos compañía de liderazgo indiscutido y probada solidez. GM Advisor, Sarmiento 944-11A-5032-9500. Por mail, info arroba gmadvisor.com.ar Nuestra página, www.gmadvisor.com.ar Cervecera Sarandí, cerveza artesanal hecha en el barrio. Alquiler de choperas, recarga de growlers y birra al paso para compartir entre amigos. Abrimos nuestra fábrica todos los viernes de 19 a 2 para que vengas a escuchar la mejor música en vivo y probar nuestra variedad de cervezas. Rubia, negra, americana, india, ámbar y oro. Acompañada de nuestra gastronomía. Estamos en Pasaje Blandengues 3362. Te comunicas con nosotros al 155864-2776. Y enterate de nuestros eventos por Instagram y Facebook. Cervecera Sarandí. WB Diseño Web, Armado y Mantenimiento de Páginas Web. Búscanos en Internet como walterbansy.com.ar O contactanos vía mail a webmaster arroba walterbansy.com.ar Pier 54 Cervecería. Una opción diferente en Avellaneda Centro. Donde además de contar con 20 canillas de cerveza artesanal, coctelería premium y una amplia gastronomía, tenemos un playroom con mesas de pool, flipper, arcade y variedad de juegos de mesa. Abierto de martes a domingo, con un happy hour de cerveza. Todos los días de 18 a 20 y 30. Contamos con variadas promociones de gastronomía, de las cuales podés enterarte en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram y en Facebook como Pier 54 Cervecería. Por reservas, podés comunicarte vía WhatsApp al 11 32 94 8032. Pier 54 Cervecería. Palá 537 entre La Valle y Beruti. Imation Case, tecnología a tu alcance. Te trae lo que buscas a tu casa. Envío totalmente gratis a Avellaneda. Fundas de siliconas, rígidas y transparentes para tu celular. Memorias SD, pendrives originales. Lo que busques, te lo llevamos. En Instagram, arroba Imation Case. Soy Emiliano Méndez, seguimos con Hablemos de Arsenal. Último bloque en Hablemos de Arsenal, mientras seguimos viendo la repetición de... Es gracioso quedarnos viendo la repetición. Si, no vi nada. O sea, no vi, o sea, vi, no es que no vi nada, no pude ver nada del partido en vivo. Si vi los goles. Me faltó el último. El último gol, ¿qué no hizo el último gol? O Campos con un jugadón impresionante de Lucas Alario que se recorrió todo hasta el... Que hizo un gol, Alario. Sí. Cabezazo hermoso. Sí. Un ex-river para otro ex-river. Próximo rival de Arsenal, lo que definió el empate, que dio el buen sabor porque perdía 2-0 con Alemania en su casa. Sí. Eso es lo que... Con muchos juveniles, Alemania. O sea, no estaban los... Por ahí, la mejor plantilla teutona. Bueno... Este está en la... Si querés, te digo las formaciones. No, no, está bien, no se preocupe. O la de Argentina. Voy a repasar la fecha 10. Todavía falta, pero la vamos a recordar. Comienza el día sábado 19 con 5 encuentros, 13-15, 2 partidos. Banfield Atlético Tucumán, Patronato Newes, 15-30 Colón Godoy Cruz, 17-45 Boca Juniors Racing y 20 horas Arsenal River. No va a haber visitantes. No habrá visitantes debido a la cercanía de... nada, Boca, Sarandí, por el regreso de los hinchas de River a sus pagos. Por eso no habrá parcialidad de River ante Arsenal. Domingo 20, 5 encuentros, talleres de Córdoba ante Lanús a las 11, 13-15, 2 partidos. Gimnasia de la Plata Unión y Aldocibi Defensa y Justicia. 15-30 Huracán San Lorenzo y 17-45 Rosario Central Vélez. El lunes 21, cierran la fecha, número 10. A las 7 de la tarde, Central Córdoba Santiago del Estero y Estudiantes de la Plata. Y 21-10 Independiente Argentinos Juniors. ¿Cómo quedó Arsenal con esta caída en la novena ubicación? Comparte mismos puntos que Newell's, pero tiene... No, en realidad tiene misma diferencia de gol, pero por la A de Arsenal, por orden alfabético, se ubica noveno. En realidad, primero porque Arsenal hizo más goles que Newell's y además recordar que la Lepra debe un partido que es contra Independiente, que también está por debajo, que tiene 13 puntos en la duodécima ubicación. Primero Boca con 21, Argentinos con 18, River 17, Vélez, Nanuz, Talleres, Racing y San Lorenzo con 16 puntos y lo dicho Arsenal junto a Newell's con 15 unidades. Hasta ahí, en cuanto a posiciones, los que clasificarían a puestos de Copa Internacional para la temporada siguiente. Bueno, Arsenal estaría clasificando la Copa Sudamericana. Exactamente, hipotéticamente si el torneo terminara en este momento. Bueno, lo dijimos ya hace varias semanas, finalmente hicimos el evento solidario para un gol para mía, para la hija de Carla Jiménez, que está juntando plata para hacer el tratamiento de células madres en China. Vinieron los hinchas, vinieron los jugadores, los exjugadores, armó un lindo torneo de fútbol de tenis, que nadie respetó las pautas del torneo, solo hubo una pareja mixta, que fue la de Diego y Lorena, terminó saliendo campeón en el equipo de los hermanos Espínala. Es como si no se entendieran. Junior concentró, vino con la pilcha, no, no, terrible. Los dos son unos fenómenos. Me dijeron, me contaron que jugaban torneos, y siguen jugando torneos en las juveniles, en donde dejan todo, absolutamente todo. Bueno, fueron campeones, le ganaron a los chicos de Che Papa, de Fede Sabia y Francisco, que Francisco jugó todo el torneo con Papa, pero Papa se tuvo que ir, así que lo dejó a Fede Sabia, en semifinales, después el tercer puesto fue para... ¿para quién fue? ¿Para Viaductos FC? No, Viaductos terminó último. Pará, me falta un equipo. Lo sé porque... Ah, la hueboneta. Sí. La hueboneta de Leonel, y... y me olvidé el nombre. Y cuarto terminó el dúo Gagliardo. El dúo Gagliardo, Maxi y su hijo. Quinto... La pareja mixta. La pareja mixta, y sexto... Viaductos FC. Viaductos FC. Premios para todos, hubo indumentaria otorgada por Arce Shop, le agradecemos. Después hubo latas de cervecera Sarandí, dos latas de Arsenal, más dos latas con el logo de la cervecera. Una cena para Lorena y Diego en Pierre 54, otro de nuestros sponsors. Después, Leo se llevó un orden de compra por 3.000 pesos, gracias a Nicolás Tatu. Y hubo dos órdenes de compra para su compañero Paneo Soho. ¿Me olvido de algo? Ah, y la última pareja se llevó una hora de fútbol en Pará de Estadio. Otro sponsor nuestro. Así que nada, vivimos un lindo domingo. Gracias a Pará de Estadio por dar las instalaciones para que lleguemos a cabo el evento. Sí señor, gracias a todos los sponsors que también hicieron posible esto. Creo que salió un lindo momento, lindas tres horas en donde pudimos disfrutarlo con los hinchas, con las glorias y con los actuales. Así que agradecerle a Papa, a Maxi, a Cafu y a Junior, y a todos los presentes por estar ahí y pasar un lindo momento y ayudar a Mía. Fue muy divertido para el próximo, sepa que están todos invitados también. Por el lado de Arsenal Solidario, el día viernes se lanzó el anuario, donde nuestro compañero Mati Steiman está ahí colaborando en la parte periodística y en otras cuestiones más. Bueno, estuvo, nada, muchos invitados, Fundación Club Lanús, Temperley Solidario, Midland Solidario, Gimnasia de Grima de la Plata Solidario, Proyecto Colonia Arsenal, que surgió lamentablemente un hecho muy repudiable de fines de semana, quisieron entrar a robar al nuevo predio de la colonia, rompieron la pared, no consiguieron nada, así que nada, repudiable lo que sucedió. Taller Protegido, Un Gol para Mía, Batoco Barriletes, Piloto X, Goiteas Team de Equidad, UNDAP, Escuela Primaria Rural 47 de la Costa Dominico, Escuela Primaria 64, Instituto Ideas, Instituto Etis, Unidos por el TDAH, TGD, Padres TEA, Fundación Pupi, y también estuvo presente el Presidente, Plantel y Cuerpo Técnico, y el Intendente de Aleyaneda, Jorge Ferraresi, apoyando la movida, darse solidario, solidario, nada, Alejandro Garro, Matt Steyman, Giuliana Bersa, Sebas de Stefani, y me olvido de dos más que no me acuerdo. Así que les pido mil disculpas, nada, enhorabuena, como siempre, felicitaciones por el laburo que llevan. Tenés que hablar de Cerva, mi gacho. Exactamente lo que fue un partidazo para el recuerdo por las situaciones y un marcador abultado, no así el resultado, porque el conjunto de Cafú, Darío Espínola, ganador del torneo de fútbol tenis del domingo, perdió 4-3 ante el Argentino Junior de José Luis Calderón, otro apellido que le dio mucho al viaducto. Hubo un Arsenal que formó con Alejandro Rivero en el arco, Facundo Enríquez, Agustín Ruso, Rubén Samponi y Leonardo Marchi en la defensa, como mediocampista, Facundo Krupski, el goleador del equipo de Sarandí en este torneo, con Ian Aragón, Tomás Silva, Lionel Laborda, y en la delantera Facundo Pons y Tomás Magnano. Los goles del conjunto de Sarandí los convirtió en Ian Aragón para el 1-0 parcial, Facundo Krupski, quien llegó al quinto tanto en su cuenta personal, para el 2-1 arriba con Del Bicho, y por último, para descontar el 4-3, lo convirtió Facundo Pons. De esta manera, debido a la derrota del conjunto de Sarandí, el conjunto de Cafú, propiamente dicho, terminó la fecha con 15 unidades, solo por debajo de 13 unidades, completó en la tabla independiente de Avellaneda con 23 puntos, Saloneso 18, misma cantidad para Racing, con 16 River, el próximo rival, quien viene de aplastar 7-1 a Patronato, Estudiante 16, Gimnasia 15, Vélez 14 y la octava ubicación, Arsenal con 13 puntos, misma cantidad que Lanús. Y el próximo encuentro será en Sarandí, ante River Plate. Bueno, hay que hablar de futsal, porque el equipo de Gastón Sabadín, sigue en plena levantada, había caído, ante, me he perdido, Gimnasia de Grima, no, no me acuerdo. Y ahora en este caso, ganó, ganó Tuzaingó. Gimnasia de Grima de Vélez Arfi, perdón a la gente, que es uno de los animadores, había caído, venía de una gran remontada, y el otro día ganó, derrotó a Ituzangó, en todo lo que fue la jornada, en toda la jornada cosechó, cuatro victorias, un empate y una derrota, por la jornada treinta y dos. La primera ganó siete a cuatro, la cuarta ganó cuatro a tres, la sexta ganó ocho a dos, la séptima cuatro a dos, la tercera igualó en tres, mientras que la quinta cayó otra cuatro, ocho a cuatro. La octava no presentó equipo. Así que, nada, el producto está en la posición número dos, cuatro, seis, ocho, nueve, en la posición número nueve, a diez puntos de los últimos que ingresan a la promoción. Tiene cuarenta y dos puntos, y tiene posibilidad de ingresar nuevamente a los play-offs de esta temporada. Sí, señor, play-off tercer ascenso, diez puntos de Chacarita, al cual le ganó Chacarita. Sí. Después, hay que... Que hicimos la cobertura a ti en vivo, de vía teléfono, ¿te recuerda? Sí, se ve, es verdad. En juveniles, el viaducto jugó ante Talleres de Córdoba, por la undécima fecha de la Superliga, cuarta división, igualados a dos, con goles de Álvarez y Jiménez, quinta, sexta y novena, perdieron dos a cero, y esto se suma a las derrotas de Septim octava por dos a uno. Mientras que infantiles no tuvo acción, y las infantiles de Metro tampoco. Tanto Áfago Metro no tuvieron jornada. Bueno, amiguito, ¿nos remontamos el miércoles, está bien? Me parece perfecto. ¿Sí, está de acuerdo? Estoy de acuerdo. El fin de descanso. Esperemos que con un equipo más amplio. No solo va a descansar el primer equipo, sino que vamos a descansar nosotros, que lo necesitamos. Con respecto a la televisión, paciencia. Paciencia que ya va a venir. No queremos largar algo medio pelo. Queremos largar algo profesional, por eso está tardando. Como todo se lo merece. Paciencia que estamos laburando. Va a tener un grandísimo, pero grandísimo programa de televisión, gracias a la gente de Lundab, que nos da la oportunidad. Y nos reencontramos miércoles que viene a las 9 en FMC, clasito 5.1. Y ya saben, todos los días en nuestra página web, que es www.arsenaldesalandigweb.com.ar Twitter, arroba hablemos del Arce. Facebook, hablemos de Arsenal. Instagram, hablemos de Arsenal. Buenas noches. Final del partido. 60 minutos a pura data. Pasión y profesionalismo. Nos volvemos a encontrar en el vestuario la próxima semana. La charla técnica, la única. Hablemos de Arsenal. FM Cicla. Ahora en otra sintonía, pero con la onda de siempre.